A petición del público nuevamente en el placer de vivir, Federico Barolín, que es hipnoterapeuta autorizado con el sistema de banda gástrica virtual, que no cualquiera tiene esa autorización, anda de gira de tour internacional, ayudando a mucha gente a que baje de peso, cambiando de hábitos, controlando a tu mente, que es el que, yo siempre he dicho que es la loca de la casa, es el que se encarga de la vida, de ayudarme o de desgraciarme la vida. Y el día de hoy viene a decirte, ¿el efecto placebo te puede ayudar en el adelgazamiento? Así como hay placebos, pastillitas placebo que te tomas, tómate una de estas y vas a dormir muy bien. Oye, ¿qué era? No sé qué me he tomado durante 20 días, pero duermo, pero a pierna suelta. ¿Qué era? Nada. Una pastillita de nada, de vitamina B. Pues no era nada. Pero sin embargo, tú te lo creíste. El efecto placebo se puede aplicar en el adelgazamiento, según Federico. Bienvenido a Por el Placer de Vivir. Cuéntame eso. Querido César, un placer y gracias por recibirme acá. Esto es un estudio que me encontré con él hace algún tiempo que se llama Posible Efecto Placebo en el Adelgazamiento. Es, ¿puede pasar esto que vos comentás en el adelgazamiento? Mirá, directo, bien interesante. Estudio de 8 semanas, grupo control y grupo experimental. A los dos grupos, durante 8 semanas, se les iba a dar de comer un régimen alimenticio isocalórico. ¿Qué quiere decir esto? Iban a comer la misma cantidad de calorías de la que gastaban, por lo tanto, ninguno de los dos grupos tenía por qué adelgazar. Pasadas las 8 semanas, se iba a medir peso y porcentaje de grasa corporal a ver qué había pasado. Grupo control, le dicen la verdad. Le dicen, van a comer isocalórico, por lo tanto, difícilmente puedan adelgazar. No van a adelgazar porque es lo de las calorías que estás gastando. El grupo experimental, donde se iba a hacer el experimento, ahí comen isocalórico también, pero se les dice, ustedes van a recibir durante estas 8 semanas un régimen hipocalórico. ¿Qué quiere decir esto? Menos calorías de las que gastamos. Y no era verdad. No era verdad. De hecho, le dicen, 5.500 calorías menos por semana es lo que van a recibir. Por lo tanto, esperamos que, pasadas las 8 semanas, hayan adelgazado. Pasan las 8 semanas, ¿qué crees que pasó, César? ¿Adelgazaron el grupo de la investigación? En todos hubo diferencias significativas en peso y porcentaje de grasa corporal. Y la diferencia entre un grupo y otro fue lo que tenían en la cabeza, a nivel de información, a nivel de lo que pensaban que iba a pasar, creían que estaba pasando y las expectativas que tenían de lo que iba a pasar. Una vez más se confirma, que esto es más que confirmado, el poder que nuestra mente tiene sobre nuestro cuerpo, trabajando en equipo con nuestro cuerpo. Y entonces uno no tiene que leer o saber este estudio y dejarlo así como algo interesante. No, tiene que tenerlo en cuenta y en el día a día tener pensamientos, creencias y expectativas de lo que va a pasar alineada con lo que yo quiero. Porque es fundamental. Si yo pienso, bueno, y sigo una dieta, por favor, porque esto no es mágico. Aquella tragando pastel y tragando donas y todo, pero no me va a engordar esto. Bueno, así no funciona. Eso es el extremo que no. Eso sí lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando uno va a darse un gusto, que está bien darse un gusto. Uno tiene que aprender a darse gusto. Yo he ido a cenar con Federico y con su esposa aquí presente y se atrancan el pastel los dos, pero vieras el cuerpo de los dos delgados. Bueno, de vez en cuando, pero no todas las noches te comes un pastel. Claro, pero por ejemplo, cuando uno se come un pastel, en lugar de tener en la cabeza, ay, esto me va a engordar, esto engorda, esto va a quitar todo lo bueno que vengo haciendo, esto, bla, bla, bla. Ahora voy a comer este pastel sabiendo que mi cuerpo se encargará de lo que tenga que hacer para que yo siga en mi proceso de un buen adelgazamiento o para que yo pueda seguir teniendo este buen peso. Es importantísimo. Y tenemos que decirlo una y otra vez. Lo que tenés en tu cabeza marca directamente lo que te pasa a nivel de comportamientos y conductas e incluso cómo funciona tu cuerpo. Porque en el estudio acá uno podrá preguntar, ¿y por qué? ¿Qué pasa esto si en realidad comen lo mismo? Y bueno, es que la mente le habrá dicho al cuerpo, vamos a procesar la comida de otra manera. Vamos a hacer que la persona esté más activa, moviéndose más, gastando más energía de manera inconsciente. Vamos a hacer que haya otro tipo de absorción. Vamos a hacer lo que tenga que hacer, que es inconsciente. O que la eliminación de carbohidratos sea mayor. No sabemos, a lo mejor puede ser eso también. Es que, por ejemplo, y hablando del efecto placebo, hay medicamentos que son inhibidores de la absorción de carbohidratos realmente. Y si uno lo pensara como que es un placebo, también funciona porque el placebo ya más que se sabe que es una realidad y que nuestra mente incide sobre nuestro cuerpo. El investigador y escritor Joy Dispenza tiene años estudiando el efecto placebo. Incluso uno de sus libros se llama El efecto placebo y es interesantísimo. El placebo eres tú. Uno de los mejores libros que si alguien quiere saber de la mente es impresionante. Ahí, y eso es de lo que se basa la hipnoterapia que utiliza Federico Barolín. Te agradezco que hayas venido nuevamente al placer de vivir. Entonces le vamos a decir a nuestra mente que estamos en un proceso de adelgazamiento. Pero no nada más a la mente, también a tus hábitos. Totalmente. No estás comiendo de todo. Bájale un poco a las porciones. Bájale a las calorías. Y sobre todo, decide vivir más y mejor. Totalmente. Bueno, César, gracias. Gracias por venir. Federico Barolín Oficial, búscalo en sus redes. Dile que lo escuchaste aquí porque te tiene una sorpresa quien diga que lo escuchó aquí. Federico Barolín Oficial en Facebook y en Instagram. Federico Barolín Oficial en Facebook y en Instagram.